¡Suscríbete al canal! Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad En el cielo brilla el sol cada mañana Que el amor mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Cuenta más que siempre está Descondido en tu rincón del corazón Sustemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón ¿Cómo se pueden querer llevar al perro de Patito? Yo tampoco lo entiendo Mirá si le hacen algo Yo me muero Porque Patito lo adora No lo piensas Tengo miedo No tengas miedo No le va a pasar nada No, para Patito ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tenemos que ir a buscarla Porque si se llevaron al perro Se la pueden llevar a hecha Claro, claro Vámonos de acá ya Sí, sí, vamos Noriña querida En este preciso momento El perrito está pasando mejor vida Ay, al fin, al fin Hiciste algo bien, Polito Pobrecito Escuchame una cosita Presta atención, ¿eh? No vas a dejar el cuerpo en las vías No hay que dejar pruebas Agarra ese cuerpito Y lo haces desaparecer ¿Eh? ¿Qué querés que haga? No sé Enterralo y dale Cristiano a Sepultura Ahí está ¿Vos querés que yo... Tareña Agarre los pedacitos Y los ojitos Y la almita Y lo entierre? Exactamente, Polo Toriña Toriña ¿Qué? Resucitó Papá, no Me parece, está ahí Me saluda Es un fantasma Es el perro de mi torsuegro Resucitó, obvió la luz y volvió ¿Eh? ¿Cómo que está vivo? Está ahí Escuchame una cosa Ya mismo haces desaparecer ese perro mugroso Y que no aparezca nunca más ¿Adelante? Adelante ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué quieren? Habla vos No, no, no Habla vos Todo esto fue idea tuya Y bueno, se pueden poner de acuerdo Porque no voy a estar así esta mañana ¿Qué quieren? Díganmelo ya Luciana nos robó el video ¿Qué? No Yo escuché mal No, no, no Escuchaste muy bien Ahora el video lo tiene ella Y es capaz de hacer cualquier cosa Para vengarse de nosotras Por cómo la tratamos Son unas idiotas Y más vos, pía ¿Vos querías ser la liga de las divinas? Ahora te das cuenta Que no te da el cerebro para nada Perdóname, Antonina Perdóname Ahora te pones a llorar Tarde, mi amor ¿Sabes por qué? Porque Matías se está volviendo Y Luciana Tiene ese video en sus manos Y vas a saber qué puede pasar Y todo por su culpa ¡Igiotas! ¡Mil veces, idiotas! Si Matías ve ese video Yo estoy muerta Y ustedes también Ay, qué bueno que esté mi hermanito De vuelta en casa ¿Sabes cómo te extrañé? Todos te extrañamos Mami te extrañó Yo te extrañé Vos, pavos, también lo extrañaste, ¿no? Pavos, lo extrañaste, ¿no? También Yo prefiero no hablar Vas a re enojar Sí, yo ya no sé qué hacer Déjalo Ya se le va a pasar Pero yo estoy re contenta Que esté con nosotros de vuelta Re Gracias, mamá ¿Y vos crees que lo vas a poder convencer Para que me dejes jugar al fútbol de nuevo? Yo creo que sí Pero me vas a tener que dar tiempo Papá, no es fácil de convencer Ya sé, ya sé ¿Querés algo para tomar? Bueno, sí, puede ser un juguito ¿Exprimido de naranja? Sí, ese mismo Bueno, marcha un exprimido natural Para mi hermano preferido Ay, cómo te extrañé Bueno, yo te voy a preparar Algo de comer, ¿qué querés? Ah, bueno, viene doble la cosa ahora A ver un sanguchito de jamón y queso ¿Voy a hacer? Sí, yo te traigo Gracias Uy, ¿qué será? A ver, qué recibimiento Ya, desde temprano ¿Qué pasa? Qué sorpresa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Matías Qué suerte que llegaste Quería ser la primera en verte Tengo algo muy importante para vos ¿Para mí? Sí, es un video Y sé que te va a encantar Ok, perrito Prepárate para emprender Un largo viaje Vamos, my perrito No quiero escucharlo No quiero escucharlo No quiero No, no quiero No quiero que me explique nada No quiero que me explique nada No creo en usted Pará, mamá. Basta, basta. Pará un minuto, te pido. Usted es un enano engreído que le anduvo contando a todo el mundo que yo lo besé. Yo no le conté nada a nadie. Te puedo explicar. No quiero, no quiero más explicaciones. Hago una cosa, Barcaroli. Olvídese de que existo. Sí, y vaya a contarle a todo el mundo que yo lo besé. Total, yo lo voy a negar a muerte y usted va a quedar como un mentiroso. ¿Cómo lo vas a negar si vos sabés bien que vos me besaste? Pero vos me dijiste que no se lo ibas a contar a nadie. Ay, pero estaba tan contento que quería contárselo a una amiga, lo necesitaba. ¿Ah, sí? Linda amiga, ¿no? Mira cómo lo traicionó. No, ella no me traicionó y esto se filtró por otra parte. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa gritar. Esperó otra cosa de usted. Y si por un beso hizo todo esto, evidentemente usted no es una persona confiable para mí. Por ahí. Traidoras, inútiles, no sirven para nada. ¿Cómo puede ser que una persona tan inteligente como yo tenga amigas tan inútiles como ustedes? Bueno, tranquilizate, ya estás... Te pido perdón, por favor. Claro, no. Es muy fácil. Primero se hacen las cancheras y después me vienen a pedir Clemens. ¡Anto, por favor ayudanos! ¡Anto, sácanos de este problema! Pero ¿saben qué? ¡Antonela está harta de ustedes! ¿Y saben qué? Si ese video llega a manos de Matías, voy a ser implacable. ¡Para, para! ¿Dónde vas? Nosotras vamos con vos. De ninguna manera. Yo voy sola. Y ustedes se quedan acá. Hasta que yo vuelva. ¡Quietas! Mi señora, aquí tiene el cafecito calentito. ¿A usted le gusta? Gracias, Germancito. Y aprovechando este momento de intimidad que tenemos, quiero comentarle mi humilde opinión. Yo creo que la decisión que usted tomó no fue la más adecuada. Yo creo que la decisión que tomé es la correcta. ¿Entendido? Lo tendría que haber echado, señora. Lo que hicieron es muy grave. Sí, ya lo sé que fue muy grave, pero yo tomé la decisión adecuada. Y además te pido, por favor, que vayas a comprar eso que te encargué. Así no tienen excusa y los alumnos se pueden atrabajar inmediatamente. Así los quiero. Está bien, señora. ¿Le puedo comentar una cosita? ¡Dos, Germancito! No, no, porque vas a empezar a llorar y a hablar de Emilia. Te conozco, te conozco. Bueno, ¿y qué quieres? Es que con Emilia estamos muy alejados. Estoy pasando un momento terrible. Lo de las flores no funcionó. La cartita tampoco. Pero le hiciste los mimitos, los masajitos en los pies. No tuve oportunidad, mi señora. ¡Ay, Germán! Bueno, pero basta, además. En este momento yo estoy muy ocupada. Tengo problemas muy graves. Los tengo que atender. Así que, por favor, te repito. Anda, compras un material. Y cuando tengas todo listo, me avisas. ¿De acuerdo, Germán? Está bien, mi señora. Quédese tranquila. Me llevo una galletita. Oye, vaya, amor. ¡No! ¿Y cómo está quedando? Tremenda. La verdad que tremenda, ¿eh? La verdad, gordo, sos una masa. Ah, bueno, dale. ¿Te falta mucho o me vas a hacer nada? Ya termino, Felipe, ya termino. Bueno, dale, apurate que Matías no debe estar entendiendo nada. Matías no debe estar entendiendo por qué no estamos con él. Dejala así, que está buenísima, ¿eh? No. Te falta un último detalle. Bueno, chicos, además de ver a Matías, no se olviden que tenemos que empezar con el castigo. Ay, sí, no me hagan acordar de eso que es una pesadilla, chicos. ¡Ey, Mati! Mati, Mati, ¿dónde estás, perrito? Mati, Mati. ¡Ey! ¡Pato! ¿Dónde estás, Mati? ¡Pato! ¿Qué hacías? Hola. Estaba buscando a Mati. Se me perdió, no sé, no sé dónde está. Ah, con razón. ¿Con razón qué? Digo, con razón estás acá buscando a Matías, perro, y no en mi casa saludando a Matías, persona. ¿No te morís de ganas de verlo? Sí. La verdad que sí. Me imagino, está recién llegado. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Leandro? No estábamos preocupados con tu mamá porque... ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Dónde está mamá? No. ¿Qué pasó? Esperá, tu mamá te fue a buscar al colegio y después se iba para casa porque ella recibió un llamado. Se llevaron a Matías. ¿Cómo que se llamaron a Matías? ¿Qué? ¿Quién se lo llevó? No sabemos, no sabemos. Fue un llamado. ¿Se lo robaron entonces? No, no, porque si no lo hubieran llamado, es alguien que quiere hacernos daño o seguramente... Ay, no, no. Bueno, bueno, hagamos una cosa. ¿Vamos para casa? La última vez que lo vimos a Matías estaba en casa. A ver si alguien vio algo más, ¿sí? Sí, seguro. Bueno, listo. Escúchame, yo voy a avisarles a los chicos a ver si podemos hacer algo, ¿sí? Dale, dale. Llámenme cualquier cosa. Yo estoy en casa, ¿sí? Y si lo querés saludar a Matías y después aparece Matías, también es perro. Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Tienes? Dale. Anto, te quería agradecer por todo lo que hiciste por mí, ¿eh? ¿Agradecer qué, Matías? ¿Cómo que? Vos hiciste lo imposible para viajar conmigo y yo eso lo valoré muchísimo a la distancia. Dale. Seguro que ni te acordaste de nada. ¿Cómo no me voy a acordar de vos? Bueno, digamos que me costó un poquito porque estaba lleno de rubias el coliche, ¿eh? Así que... No, chiste, chiste. Si a mí no me gustan las rubias, ya sabés. No, ya sé. A vos te gustan las morochas como Cleopatra. No, te equivocás, te equivocás. A mí Cleopatra me gusta como canta, nada más. Ah, no, no, no. O sea, como canta, nada más. Claro, a mí me gustas vos porque sos mi novia y te jugaste por mí. Cleopatra no sé quién es, no. No me interesa. Ah, me olvidé de contarte algo. Luciana me trajo un video para que vea. ¿Un video? ¿Un video de qué? Sí, no sé qué bien de qué se hizo un poco la misteriosa. A ver, acá. ¿Los vemos juntos? ¿Qué tienen? ¿Qué les hicieron a Amalia? Amalia, mirá cómo estás. ¿Quién te hizo esto? Pobrecitas. Rosita, ¿cómo estás? Magdalena. Blanque. Ya, qué desastre. Te hicieron pelota al jardín. Debe haber sido algún perro. ¿Sabés que sí? Porque yo acabo de ver al perrito de Patito. ¿Viste esa ratita chiquitita, diminuto y significante? Así mordisqueando las plantitas. ¿En mis plantitos al perro? ¿Por qué no lo mataste? ¿Por qué no lo agarraste y te lo sacaste de acá? ¿Lo llevaste a otro lado? No, mérime, no, mérime. Le tengo miedo a los perros. ¿Cómo le va a hacer miedo a un perrito insignificante? ¿Qué es una cosa alargada si es un perro salchicha? Bueno... ¿A ese perro le tenés miedo? Blanquita, cada uno tiene el miedo que puede. Si lo veo a ese perro, ese perro poseído, lo mato. Sí, lo agarro, lo hago sin coma. No dejo más largo de lo que es, porque a ese perro lo odio. ¿Qué le haces después? Le hago de todo, le saco los ojos y me lo como. ¿A quién vas a matar, Blanca? Ay, Patito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si... ¿Vamos a parar ya? Si, si, si. ¡Suscríbete! 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 a casa y si saben algo, nos avisan. Sí, yo ahora voy. Yo ahora voy para allá. Si te llegan a llamar, no quiero que estés sola. Bueno, gracias. Enseguida voy para allá. ¿Leandro? Sí. Vení. ¿Qué pasa? ¿Para qué vas a ir a lo de Carmen, mi amor? Cualquier cosa, que Carmen le pase tu celular a los delincuentes y te llaman y... Bueno, tampoco creo que sean delincuentes tan importantes. No, ¿cómo van a ser importantes? Si fueran importantes, no se robarían un perro. Bueno, eso nunca se sabe. Tampoco se entiende por qué robaron al perro. Pero digo, para una mujer, tratar con gente así... Digo, quizás escuchan la voz de un hombre y eso es diferente. Sí, de verdad. En eso, mi amor, tenés razón. ¿Dónde vas? Voy a buscar a Andrés, le voy a contar el episodio terrible y bueno, y después vengo, ¿eh? Después de todo, él es su novio, el novio de Carmen. Sí. Hasta luego. Bye. Dale, ¿qué pasa que no funciona esto? No entiendo nada. No. ¿Ves? No, no, no. Funciona, bueno, no importa. Deja. Si no, lo vemos otro día, Mati. ¿Qué tiene? No sé qué importa. Lo quiero ver hoy porque Luciana me dijo que era muy importante. Mi amor, pero qué cosa tan importante puede venir de la Lela de Luciana. ¿Cómo, Lela? ¿No era tu amiga Luciana? Sí, ella era mi amiga, pero la verdad que me di cuenta que hay cosas que no me gustan nada. Cosas. ¿Qué cosas? Cosas, mi amor, cosas. Cosas que no importan, cosas que me importan a mí que a vos no te van a importar. Bueno, entonces bajamos y lo vemos en el living. Dale, porque lo quiero ver hoy. Pasen, pasen adelante. Permítame. ¡Mati! 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 Trañamos muchísimo, Mati. Muchísimo, te gustaría. Me dan tus panqueques sobre todo. Pero si todos en Estados Unidos hay panqueques también. Sí, bueno, pero como lo de ven, ninguno. Yo los que hago son únicos. Bueno, yo, Matiú, te dejo con tus amigos, tranquilito. Y bueno, me voy y hablamos después, dale. Dale, nos vemos, santo. Ay, no, no, gracias. Y ya hablé con Barcarol y le expliqué todo y él entendió perfectamente. Hiciste bien. Tampoco para que te rías tanto, ¿no? Bueno, me causa gracia. Yo te dije que era un enano difamador. Te dije que no era una persona confiable. Pero vos, todo este último tiempo, le hiciste caso a él, lo defendiste. No. Sí. No, no lo defendí. Lo que pasa es que para mí Barcarol es como... Basta de Barcarol. No quiero que hablemos más de Barcarol. Quiero que hablemos de nosotros. De vos y yo. De mis ojitos y los tuyos. Quiero proponerte algo que te va a encantar. ¿Ah? Quiero que nos comprometamos. ¿Que nos comprometamos con qué? ¿Cómo con qué? Que nos comprometamos vos y yo, que hagamos una fiesta con torta, con anillo, con todo. Te encanta la idea, ¿no? Mirá, esto que hicieron a mí no me gusta nada. Yo les dije una y mil veces que mi trabajo tiene sus límites. Yo soy una persona de principios. Jamás voy a hacer algo para dañar a un niño. No, no, yo tampoco. Además, esto a mí ni me lo consultaron, ¿sabés? No fue idea mía, nada que ver. Yo ni sabía lo que iban a hacer. No te creo nada, Blanca. Te lo juro, te lo juro. Lo único que les dije a ellos es que había que tomar una medida. Pero bueno, nunca pensé que iban a ser tan idiotas como para ser una cosa tan obvia. O sea, igual tampoco tengo la certeza de que hayan sido ellos. Pero por favor, ¿quién va a hacer semejante cosa? Somos pocos, ¿eh? Bueno, está bien. Si fueron ellos, después lo hablaremos. Ahora hay que tomar una decisión rápida. Porque esto, lejos de separarlos a Carmen y a Leandro, los junta más que nunca. Sí, claro, ya lo sé. ¿Y entonces? Bueno, y entonces ahora vas y te atornillas en la casa de Carmen, ¿sí? Porque ellos con esta excusita se pasan todo el día juntos. Mira, yo voy a hacer eso. Voy a ir a ver a Carmen. Pero te repito, esto que hicieron a mí no me gusta nada. No me gusta nada. Ay, mami, tengo mucho miedo de que esas personas le hagan algo malo a Mati. No pienses en eso ahora, mi vida. No pienses, por favor. Ay, es que es tan chiquitito, Mati. Es tan chiquitito. Bueno, pero no le va a pasar nada. Lo vamos a encontrar, yo te lo prometo. Ahora te voy a ir a buscar algo rico para si nos olvidamos un ratito de este tema. No, no. No tengo hambre, mamá. Bueno, pero algo tenés que comer. Tratá de tranquilizarte, hija. Yo te prometo que lo voy a encontrar. Que voy a mover cielo y tierra hasta encontrar a Mati. De verdad. Es que es muy diferente, mami, que no esté acá. Siempre lo tenía acá a él. No pasa nada. No le va a pasar nada, te lo prometo. Te voy a buscar lo más rico que encuentre. ¿Y si nos vamos? No, no, no. Si nos vamos, Antonella nos va a rematar. Sí, nos va a matar. Sí. Mejor nos quedamos, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Chicas. Ya volví. Ay, tenés el video. Obvio. Y lo conseguí yo solita, por mis propios medios. Ahora se dan cuenta, ¿no? Quién es verdaderamente la jefa de las divinas. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con nosotras? ¿No vas a echar de las divinas? Ay, no. ¿No vas a echar? No. Y no porque no se lo merecen, sino porque Antonella es demasiado buena. Demasiado buena, ¿no? No, 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 no. No, por favor, please. Evitemos las demostraciones de cariño, ¿sí? Ahora, para que yo las perdone y para que las vuelva a querer, van a tener que hacer mucho mérito, ¿ok? Obvio, obvio. Hacemos todo lo que vos nos digas. Todo, todo, te juro. Decinos qué es lo que tenemos que hacer y nosotras lo hacemos. Primero, se tienen que olvidar de que Patito es Cleopatra. Y también se tienen que olvidar de este nefasto video, ¿ok? Nunca lo vieron. Nunca. Nadie lo tiene que ver. Nunca lo vieron. Nadie. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué es ese video? ¿Qué es ese video? Querido diario, estoy muy triste. Alguien se llevó a mi perrito y aunque mi mamá me dice que lo vamos a encontrar, yo me muero de miedo. Ay, ojalá que esa gente que lo tiene no le haga nada malo. Yo lo amo a Matías. Me imagino cómo debe estar Patito, ¿no? Ay, sí, pobre chaval de triste, ¿sabes? Que yo a Mati lo amo. Me refiero al perro, Matías. Sí, gordo, no sé. Falta que aclares. ¿Te puedo pedir un favor? No me digas más, gordo. Bueno, pero te digo gordo porque sos gordo. Bueno, pero es una dificultad que tengo y no está buena que tus amigos te lo roban todo el tiempo. Sí, tienes razón. A mí también me molesta cuando a mí me dicen tartamudo. Y sí, claro, vale. Claro, cuando uno tiene una dificultad como Feli y yo no está buena que tus amigos te lo dicen todo el tiempo. Bueno, está bien, Santi, discúlpame. Te prometo que no te voy a decir más gordo, ¿sí? Está bien. Bueno, volviendo al tema. Tenemos que pensar una forma de ayudar a Patito para que encuentre a su perro. Sí, pensamos rápido porque hay que hacer algo cuanto antes. Pobre mi nena. ¿Quién puede ser tan porquería de llevarse a ese perrito? Yo juro que si lo llego a encontrar, lo agarro con estas mismas manos y lo mato. Con estas mismas manos con las que estoy haciendo este sanguchito. Bueno, ¿verdad? No. ¿Se llama algo? No, el teléfono está mudo. Tranquila, deja de queja de queja. Vení, cuéntame. Bueno, es que nadie me llama, no sé. Nadie me pide rescate. Una señal de vida, algo, una prueba, ¿entendés? Aunque sea un ladrido, yo quiero levantar el tubo y que me digan, wow, aunque sea, para saber que Matías está bien. ¿Quién puede querer hacerle mal a ese perro, ¿entendés? Eso pienso. Estoy angustiada, Leandro. No, no, pero que no te angusties. Va a aparecer. Yo te juro que va a aparecer. ¿Sabes que tengo miedo? Que todo esto le haga mal a Patito, porque ella es una nena especial. No es cualquier nena. Ella es muy sensible y a ese perro se aferró mucho. Tengo terror que le haga mal al problema de salud que tiene. Queda tranquila, queda tranquila, no le va a pasar nada, Patito. Yo no voy a dejar que pase nada. Carmen. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Hoy vos me ibas a decir algo y nos interrumpió el llamado. Queda. ¿Quién es? Patito, abrí, somos nosotros. Abrimos, Patito. Pasen, pasen, chicos. Permiso. ¿Qué pasa? Hola, Patito. Patito. Patito, nos enteramos en lo que pasó. Sí, es horrible, pero te vamos a ayudar, quedate tranquila. Nosotros te vamos a ayudar a encontrar a tu perrito. Sí. Sí, nos vamos a organizar para encontrarlo. Mirá, te prometemos que lo vamos a encontrar y te lo traemos. Sí. Y lo vas a tener sano y salvo. Obvio. Ay, gracias, chicos. Sobre el miedo que tengo de que le pase algo mal, mamá. No, Patito, quedate tranquila que va a estar todo bien. Obvio que sí, Patito. Y, bueno, como para que no estés tan, tan triste, nosotros te trajimos una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ay, Matías! Patito. Patito, yo sé que es muy feo lo que te está pasando, pero vos quedate tranquila que nosotros te vamos a ayudar. Sabés que no estás sola. Contás con todos nosotros. Gracias. Y, bueno, tomé. ¿Vos tomaste algo? ¿Te gusta el escabio vos? Laburé en televisión yo. Laburé más allá del horizonte con Laporte. Hice algunos bolitos ahí. Cuando Catriel lo hieren en la última batalla, el índigo que está atrás... Era yo. Fuerte fue. Lo que yo te quería decir era... Bueno... ¿Qué? Era algo de... De nosotros dos, de... ¿Qué tiene que ver con esto? Me agarró un poquito de tos. Andrés, no sé lo que pasó. Sí, no, yo ya sé. Me acabo de enterar. Por eso... Por eso vine a estar con vos, para ayudarte. ¿Eh? Sí. Gracias por acompañarla. Ya llegué, te podés ir. No. ¿Cómo que no? Que no, que no, yo no me voy a ir. No. Porque más allá de que vos seas el novio de Carmen... Yo la quiero mucho a Patito y a Carmen. Y si ellas tienen un problema, yo voy a estar ahí. Aunque a vos te molestes. Además, yo estoy bastante grande. Como para que a mí me digan lo que tengo... Y lo que no tengo que hacer. Así que me quedo. Ahora me voy. Carmen, me voy. Cualquier novedad que haya con respecto a esto... Me avisa, por favor. Yo estoy... ¿Eh? Y ese perro pestoso va a desaparecer para siempre. Así aprende, ¿no? ¿Y... ¿La volvieron a llamar? ¿Le dijeron algo más? No, todavía no. Vamos a hacerla sufrir un poquitito. Y cuando el perro desaparezca... La llamamos y le decimos... A ver si aprendes a cerrar la boca. Olvídate de Leandro. ¡Ay, Dios! Vos sos una idiota importante, ¿eh? Importante. Porque vos qué te pensás. Que ella no va a pensar que somos nosotros. Es lo primero que va a pensar. Que somos nosotros. ¿Quién se va a llevar el perro? Y vos sos la inteligente. Vos sos la genia. Bueno, se acabó bajando el tonito. A ver que si me tratás de esa manera. ¿Qué es esto? En vez de enojarte, deberías pedirme perdón. ¿Perdón? Sí, perdón. Yo hago ni loca. Te pido perdón. ¿A vos te parece secuestrar un perro? La verdad, nunca escuché una cosa así. Yo tampoco. Rarísimo, rarísimo. Sí, muy raro. Para mí se confundieron de perro o creen que Carmen tiene plata. O por ahí saben que vos tenés una relación con ellas y al que le quieren sacar plata es a vos. Sí, sí. Como sea. Como sea, la verdad que... Las dos están destruidas. Lo adoran al perro, especialmente a la nena. Quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo para ayudarlas. No sé qué. ¿Y cómo? ¿A vos se te ocurre algo? Yo tengo una amiga que trabaja en Canal 13, una productora. ¿Canal 13? Sí. Por ahí si la buscan por la tele es más fácil. Ah, estaría bueno. Sí, por la tele estaría bueno. La voy a llamar. Estaría buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Vos te vas a bancar el tema de las cámaras? Porque sos medio tímido, ¿verdad? Por patito yo hago lo que sea. Sí, claro. Ahora se imagina lo que voy a hacer, ¿no? Sí, una idea, nos vamos. Ese video nos trajo muchos problemas. Así que es hora de que le digamos goodbye, goodbye a ese video. Goodbye. Chau, Cleopatra, chau, Cleopatra, chau. Y ahora sí. Chau, patito. Y olvídate para siempre de Matías. Olvídate de mi novio. Bueno, ¿todo listo? ¿Linternas preparadas? ¡Perfecto, perfecto! No, ¿qué es eso? No me digas que vas a llevar comida. Ay, ¿cómo voy a llevar comida? Esto es para traer al perro. Es que a mi cruda, tonto. Chicos, estamos todos listos. ¿Podemos salir o no? Sí. Me imagino que habrán llamado todos a sus casas, ¿no? Obvio. Miren que hasta que no encontremos al perro, no vuelve nadie. Vamos a buscarlo toda la noche si es necesario, ¿eh? ¿Ok? Sí, muchachos. Quizás está por esta zona y tenemos suerte. Ojalá esté por esta zona. Así se lo llevamos rápido a Patitos a mi salvo. Me he matado a la Sofía. Bueno, va a estar todo bien. Todo bien. Y ahora, vamos. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos. Na, 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 buscar a Matías. Vamos a buscar a Matías. ¡Vamos a buscar a Matías! Ya pegamos todos los carteles. Bien, con por todos lados. Sí, y le preguntamos a todo el mundo, chicas. Sí, sí, ya está. Ya no podemos hacer nada más. No, nada más. Lo único que nos queda es cruzar bien fuerte los dedos y robar que aparezca pronto. Ay, por Dios. Ay, sí, chicas, no saben cuánto lo extraño. Un montón. No, 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 no. No se imagina. Maticá bien, maticá bien. Bueno. ¡Uh! Llegamos a la feliz. Lindo el viaje, ¿no? Esta noche la vamos a pasar en un hotel y me voy a despedir de vos. Yo me vuelvo. Vos te quedás. Les había adelantado. Hoy, en nuestro programa, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Necesitamos de todos ustedes para encontrar a Matías. Matías es el perrito que están viendo en pantalla. Acá estamos con su dueña. Con Patricia Castro. Sí, Patito. Patito, ¿cómo estás? Mal, mal. Contanos un poco qué es lo que pasó con tu perrito, con Matías. No, lo único que sé es que alguien se lo llevó, nada más. Sí, ayer recibimos una llamada que decían que tenían el perro y bueno, después no lo llamaron más. Estamos desesperados. Lo muestro para aquí. Claro, me imagino. Bueno, vamos a confiar en que muy pronto Matías va a aparecer. Nosotros estamos mostrando la foto de Matías. Así que si alguien lo ve o sabe algo, se puede comunicar con la producción del programa. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Matías, si me estás viendo, volvé, por favor. Nosotros te estamos esperando, mamá, Leandro, todos te estamos esperando. Y decíle a los señores que te tienen que por favor te devuelvan a mí. Yo te quiero mucho, que no te lastime. Por favor, volvé, Mati, volvé. Gracias, gracias a Canal 13 por esto. Gracias. Bueno, volvemos a estudios. Pobre Patito, ¿no? Se la ve re angustiada. Por suerte lo tiene Leandro. Sí, por suerte. ¿Sabés que yo sabía que esto iba a pasar? ¿Sabés que sabía? ¿Qué? Nada, esto, esto, esto. Que yo me quedo con vos, trato de contenerte, estoy pendiente de vos, pendiente del teléfono, a ver qué pasa y no tiene importancia. Porque Leandro, haga lo que haga, siempre va a ser más importante que yo. No, pero no digas así, es porque él... Ya está bien, porque vos ya lo dijiste, porque por suerte lo tienen a Leandro, a Super Leandro, dispuesto a hacer todo, absolutamente todo, para ayudarlas. No, no, no te vayas, Andrés. Carmen. Carmencita. ¿Qué tal? ¿Se sabe algo del perro de la nena? No, 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 no lo encontramos. No sabe nada, si está vivo, muerto. Ay, bueno, no digas muerto, nena. Pero nadie se comunicó con vos, nadie te pidió rescate. No, eso es lo más raro, que si no me piden plata, ¿para qué se lo llevaron? Bueno, cada loco con su tema. ¿Cómo cada loco con su tema? ¿Le contamos? ¿Le contamos? Nosotras tenemos algo que decirte. Díame. Para nosotras, esto es obra de Blanca. ¿De Blanca? Sí. ¿Vos sabés que ella odia que le estropeen el jardín? ¿Vos sabés que ella odia a los perros en general? Y sobre todo los odia. Si ese perro es de alguien, a quien lean, quiere más que a ella. Ojo, te lo decimos de onda, ¿eh? Porque nos caen bien. Ay, ve. Pénsalo. Sí. Pero para nosotras, seguro, lo hizo Blanca. Ya, a la china. De Ushuaia a la que acá. Sí. Del polvo. Vamos. Sí, sí. Chau, Carmen. Pero, ¿qué pasa, Barcaroli? ¿No me ve? Uh, perdón. Era usted, no. Pensé que era una pared. Bueno, estoy muy contento de encontrarlo. Tengo una muy buena noticia para darle. Bueno. A mí sus buenas noticias no me interesan, así que... No, no, no. Yo creo que a esta le va a interesar. Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo que sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la notición que tiene para darme? A ver. Emilia y yo nos vamos a comprometer. Vamos a hacer un fiestón. Así que cómprese un traje porque usted va a estar invitado. Qué notición. Muy bien. Y véngase con corbata, sin moño, porque si no lo paro arriba de la torta. Carmen. Carmen, quiero servirte una vez por todas. ¿Qué? ¡Tío! 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 Señor, ¿le traje el desayuno? Sí, pasa. ¿Lo dejó por ahí? Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tenés sed? Soñaste toda la noche. ¿Sabías? Come eso. Yo no lo como. No sé qué decías. Pluto de Pluto. Algo de Pluto. No sé que le tenés envidia. Hizo moneda a Pluto. ¿Tanías zapatito? ¿Estañé el zapatito? Vine lo más rápido que pude. ¿Encontraron al perrito? No, no lo encontramos. Necesito que me ayudes a pensar, Aye. Porque desde que vinieron Diablo y Lourdes y me dijeron lo que me dijeron, no paro. La cabeza es como una licuadora que da vueltas así, pienso y pienso y pienso y si tienen razón. ¿Decías verdad? ¿Vos qué pensás? Ah, es que no te dije lo que me dijeron. No. Ellas me dijeron que Blanca odia a los perros. Sobre todo odia a mi perro. Y que fue ella la que hizo desaparecer a Mati. Aye. Y ellas me dijeron que ella, o sea Blanca, no se banca que Leandro me quiera a mí y a Patito. ¿Vos te parece que Blanca es capaz de hacer...? Seguro. Seguro que fue ella. ¿Y por qué va a hacer una cosa así? No entiendo. Porque nada más que por maldad. ¡Qué maldita que es! ¡Maldita! ¡Es una maldita! ¿Dónde vas Carmen? Basile en la selección no me gusta. No, no. A mí no me convence. A mí nunca me convenció que juegue con tres en el fondo. Viste, a mí me gusta que juegue con dos laterales. ¡Matías! Flaco, ¿me podés escuchar que le estoy hablando? No, 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 no. ¿Me escuchás a mí? Me tomo toda tu leche, me tomo toda tu leche. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué, qué, qué? No tenés aguante. Le agafanamos la ceruljeta. Que la vengan a buscar. ¡Perro, perro, todo! ¡Perro, perro, todo! Vos sos amigo de Miquelan Cuidado un baño No te muevas ¿ok? No te muevas Patito, me acabo de enterar. No sabía que tu perrito había desaparecido. Ay, qué horror. Vení, dame un abrazo. Me imagino cómo debes estar. Mal, mal. Perdóname que no vine a decirte nada, pero es que estoy tan emocionada con esto que llegó Matthew que me hizo olvidar de todo y... Sí, sí, me imagino. Y lo que no te imaginás es lo que me contó Matthew cuando vino. No, 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 no tengo idea. Bueno, me dijo que todo esto del viaje lo ayudó a darse cuenta que a mí me quiere más que nunca y que esa chica Cleopatra que cantó en la fiesta de disfraces, esa ya no le importa para nada. ¡Es vos! ¡Es vos! ¿Qué es que pasa? ¡Blanca! ¡Blanca, ven! ¡Blenina, qué pasa! ¡Blanca, vení de la cara! ¡Estoy buscando a Blanca! ¡Blanca! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué precisás? Decime ya mi modo, está el perro de mi hija. ¿Eh? Ah, no sé, no tengo la menor idea de dónde puede estar ese pichicho. Sí que sabes, sí que sabes. Decime. No sé qué falas, tan muleada. No entiendo nada, porque la verdad es que no entiendo. Mira, no te hagas la tonta, Blanca. Vos te llevaste al perro de patito porque me odias y porque me querés lastimar donde más me duele. Y ¿sabés que donde más me duele es que se metan con patito? Ay, no digas estupidez. ¡No digo estupidez! ¡Dime ya! ¿Dónde está el perro? ¡Porque te voy a matar! ¿Dónde está el perro? Decime, Blanca, hablar. ¡Hablar, Blanca! Carmen. Carmen. ¡Esta loca se llevó al perro! ¡Esta loca se llevó al perro de mi hija! Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Que las puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Y en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en tu rincón del corazón Sustemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Después de tus redes sociales Viva la ilusión Viva la ilusión Bás workers Y tú Vija Сов Ech ster